Inclusive pasaron los santos... Nadie mejor para contar la historia del vetusto edificio que ahora veis reconstruir. Nací el 21 de octubre de 1923 en Molondrón, provincia de Matanza, debajo de un ciclón. Aquí en el asilo, cinco años. Estamos bien tratados, tenemos una buena alimentación, muy variada, con muchos vegetales, muchas cosas. Y nos tratan como se debe tratar una persona. Y ahora está mejorando la construcción. No, la construcción y algunos problemitas que había, porque este edificio fue hecho hace muchos años. Este edificio tiene 130 años, costó 2.750.000 pesos. Estuvieron haciéndolo siete meses. Yo lo sé, porque yo era ingeniero civil en mi vida laboral. Comenzaron a mediados de febrero con dos MIPIMES como ejecutoras, una de ellas dedicada a la carpintería interior y exterior. Es parte del Patrimonio Cienfueguero, ahora el mayor hogar de ancianos de la provincia, con capacidad para 170 adultos mayores. Este año la provincia cuenta con presupuesto asignado para la reparación y mantenimiento de los cinco hogares de ancianos que tenemos aquí en la provincia. Igual que para un número importante de casas de abuelos. Esta inversión es la mayor, con presupuesto asignado de más de 50 millones de pesos. Lo primero es la reparación capital de la impermeabilización. Lo otro es la carpintería, que estaba bien deteriorada por los años, que se va a poner nueva completamente. Importantísimo es la red hidrosanitaria. Pero están haciendo un buen trabajo, están trabajando aquí, figúrate, hacer una reconstrucción con la gente adentro crea muchas dificultades y muchos problemas, pero ellos tienen paciencia para irnos sobrellevando. Estamos tratando de hacer la obra por parte y estamos cometiendo los trabajos en la sala donde ellos no afectan. En el sentido general es una obra compleja. Esta es una mejora que viene muy bien. Tú sabes que el anciano lo que necesita es comodidad. Los baños que por antigüedad, tú sabes que la tubería y todas esas cosas van sufriendo daño. Pretendemos de que tengan agua caliente, agua fría, en sus lavamanos, en sus duchas. Tenemos dos baños prácticamente terminados. Tuvimos el apoyo del gobierno que nos dio un enchape de calidad. El gobierno nos va a proveer los muebles sanitarios, igual que algunos gerrajes, las duchas y las llaves mezcladoras. Las calderas se están remodelando completamente para que sean calderas eficientes. Con toda una estructura de acapeamiento digital se van a colocar sillones nuevos. Se van a comprar las mesitas multipropósito para que tengan una mesita al lado de cada cama. Las taquillas van a ser nuevas de madera. Se va a remodelar todo el mobiliario clínico de las seis salas. Se compraron colchones. Hay una reconstrucción muy buena. Empezó la planta alta y después bajaron aquí. Y el presupuesto es bastante alto. 55 millones de pesos creados por planificación provincial. La sala de encamado se le va a poner aire acondicionado. Es decir que vamos a tener más confort, más comodidad de aquí en la institución. Yo voy para 11 años aquí. Yo estoy ya acostumbrado a estar aquí. Y me siento ya de esta casa, porque esta es mi casa. Y la añeja morada de ancianos como este centenario cuya historia ahora ve reconstruir. Ismari Barcia, Notisur.